Las avispas de Santiago de Cuba tienen el listón más alto en la 63ª Serie Nacional de Béisbol. Es el segundo año de Edi Cajigal como manager y de la mayoría de los integrantes jóvenes como titulares en la posición. La preparación ha sido corta, pero esa preparación corta la hemos motivado y trabajado bien fuerte para mejorar todos los resultados del año pasado. Se prepara para todo y fundamentalmente que eso es lo que uno siempre ha hecho y que el equipo avance por esa parte y siempre hemos preparado bien ahí. En cuanto a la ofensiva se incorpora al entrenamiento del estelar Reisac. Con sus indicaciones se espera que este aspecto se presente mejor en la novena. Con Reisac hemos trabajado técnicamente ahí, nos ha enseñado unos pasitos ahí del técnico y eso que me levanto temprano en la mañana, 6 de la mañana y eso, a trabajar con él aquí en el estadio, en la jaula y eso. No, muy bien, muy bien, me he preparado bien ya que me ha incrementado mucho en el bateo y he trabajado con Reisac bastante y los entrenadores han influido en eso, pero bueno, todo bien hasta ahora y hemos trabajado bastante. En cuanto al área de los lanzadores, Fernando Blanche nuevamente organizó su estrategia para preparar a los pupilos. La preparación estuvo exquisita, 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 teníamos una incógnita que era con el problema de los lanzadores que habían tenido una lesión el año anterior y esos lanzadores hasta el momento se han recuperado muy bien, muy bien, que ha hecho un poco más difícil la selección de algunos atletas para conformar el equipo. Eso es un alegrón para el área de nosotros y pienso que los muchachos están listos para comenzar el campeonato. Los más jóvenes ponen empeño y dedicación. Fue una preparación bien fuerte, bien difícil, enfrentando las dificultades que tenemos, pero la fuimos superando poco a poco y trabajando día a día fuerte para lograr el objetivo que es ayudar al equipo ahora en la 63 Serie Nacional. A las puertas del evento nacional, las aspiraciones del equipo indómito van ligadas a la calidad de la preparación. Emilio Urquiz y Brita García Alberteris, Canal Cubano, de Noticias.